Tal vez no estás familiarizado con el sertanejo, un género que es el equivalente a la música country en Brasil. Pero si nombramos a Marília Mendoza, probablemente reconozcas en ella a una de las más talentosas compositoras y cantantes brasileñas de los últimos años. Su éxito con el público de habla portuguesa la llevó a ganar un Grammy Latino. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que conozcas la historia de lucha de esta hermosa joven y la inesperada tragedia que enlutó a su familia. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Marília Díaz Mendoza, quien se hizo famosa como la cantautora brasileña Marília Mendoza, nació el 22 de julio de 1995 en Cristianópolis, en el interior del estado de Goiás, en Brasil. Según la artista, su nacimiento en Goiás se debió a que su padre era amigo de un doctor en esa ciudad, pero lo cierto fue que ella se crió y pasó la mayor parte de su vida en el municipio de Goianía. Era hija de Mario Mendoza y Ruth Díaz, quien siempre había querido ser madre. Por eso, cuando quedó embarazada de Marília, fue como un sueño hecho realidad. Aunque tuvo un embarazo y un parto complicados y luego tuvo que criar a Marília como madre soltera, Ruth siempre dijo que su hija era una estrella y se esforzó en darle una vida buena, aunque sencilla. Tiempo después, Ruth tuvo otro hijo, un joven llamado Joao Gustavo, que también crecería para ser músico. Mario, por otro lado, tuvo otros siete hijos más. A pesar de las dificultades económicas, para Marília, la vida familiar siempre fue sinónimo de alegría y unión. Como diría más adelante, en sus redes sociales eran ellos para ellos. Desde pequeña, demostró un gran talento nato para la música. De hecho, cuando cantaba en la ducha, como suelen hacer todos los niños, impresionaba a sus familiares con su gran voz. Marília, al igual que su familia, era cristiana evangélica y sus inicios como cantante se dieron en la iglesia a la que asistían. A los 12 años, la talentosa chica comenzó a componer sus primeras canciones. Desde muy joven, demostró su innegable talento para transformar sentimientos únicos en canciones exitosas. El primer tema que compuso a tan corta edad era Miña herenza o Herencia Mía y fue grabada en 2009 por el dúo country Joao Neto y Frederico. Con el apoyo económico de su abuelo, que siempre la estimulaba a seguir adelante, Marília comenzó a tomar lecciones de guitarra, lo que la ayudó a fortalecer sus composiciones. Su primera profesora de guitarra, Marley Dos Santos, recordó más adelante, en una entrevista, su experiencia con la talentosa jovencita. Dijo que cuando Marília empezó a aprender a tocar, a veces cantaba un poco durante las clases, aunque la profesora notó que le daba un poco de vergüenza soltar la voz, probablemente porque era profunda y ronca. Siendo aún desconocida en Brasil, la compositora escribió canciones para cantantes de country como Gustavo Lima y Lucas Luco, y dúos como Jorge y Mateus, Zeneto y Cristiano, y Enrique y Juliano. El estilo musical forró un género originario del noreste del país, y definido por la manera característica en la que se baila, también fue inspiración para Marília, quien compuso canciones para algunos cantantes de forró, entre ellos Wesley Zafadón y Gabriel Diniz. Poseedora de un encanto natural, Marília nunca fue una niña tímida, y se le daba muy fácilmente socializar con las personas. También era descrita como una chica amable y generosa. Así la consideraban sus compañeros de la época, en la cual estudió en la Escuela Municipal Jesuína de Abreu, en Parque Amazonía. Según recordaron sus docentes, los alumnos que compartían aula con Marília solían pedir que ella tocara algo de su música durante un rato después de las clases. Neila Elena, directora de la escuela durante los años en los que la joven estudió allí, recordó como anécdota simpática que Marília prefería quedarse en el salón escribiendo canciones durante las clases de educación física. Ya en su adolescencia, Marília pasó de cantar en su iglesia a cantar en el pequeño bar que tenía su madre, ubicado en el mismo terreno de la casa familiar. Impulsada por su familia, la joven se presentaba para atraer a más personas al local y de esa manera ayudar a Ruth a cubrir los gastos. En una de estas actuaciones, un cazatalentos local vio a la jovencita y la invitó a tocar en su casa de campo. Sin embargo, en ese momento Marília se negó porque no le gustaba el sertanejo, un género de country brasileño que nació en la zona rural de Brasil durante la década de 1920. Paradójicamente, el sertanejo sería una de sus grandes fortalezas, pero más adelante. Aunque la joven Marília era amante del pop rock y la música emo, tan solo un par de años después sería reconocida como la reina del sofrencia, un subgénero del sertanejo caracterizado por abordar temas románticos. Como dijimos, ella no era nada tímida y se proponía metas significativas. De esa forma, su inicio como cantante profesional fue cuando tenía tan solo 14 años recién cumplidos. La jovencita se acercó a las oficinas de World Show, una gran productora de entretenimiento artístico, propiedad del empresario Wonder Oliveira, y pidió que escucharan una de sus canciones. Esa tarde, la jovencita impresionó al propio Wonder cuando se sentó con su guitarra e interpretó varias canciones originales. El empresario no podía creer el talento de la adolescente y la contrató con un pago de 3.000 reales, que actualmente serían unos 600 dólares. Ese dinero, Marília lo utilizó para ayudar a su madre, que para ese momento vendía cerveza y buñuelos en su pequeño local para mantener a la familia. Con tan poca edad, la cantante ya se había convertido en una parte importante del sostén económico familiar. Aunque la talentosa artista había estado componiendo canciones desde muy joven, no fue sino hasta enero de 2014, después de muchos años de cantar de forma independiente y producir temas para otros artistas, cuando logró sacar su primer EP titulado Marília Mendoza, el cual contó con seis canciones. Este fue su primer disco y el único producido con el sello discográfico World Show. Luego firmó con Some Libre, disquera con la cual continuó durante el resto de su carrera musical. En junio de 2015, se lanzó al mercado la canción Impase, su primer sencillo que interpretó junto con el dúo Enrique y Juliano. El primer álbum completo vio la luz en marzo de 2016 con el título Marília Mendoza en vivo. Contaba con 17 temas interpretados en vivo por la cantante, quien tenía 21 años en ese momento. Este fue un producto que causó fascinación. Estuvo disponible en formatos de CD y DVD, fue aclamado por el público y llegó a la cima de las listas iTunes Album Chart y Top 20 semanal de la Asociación Brasilera de Productores Discográficos, conocida por las siglas ABPD. Además, obtuvo la certificación de doble diamante por parte de la mencionada asociación. El que la convirtió en un boom en el territorio brasileño fue el sencillo Infiel, que formaba parte del álbum. Marília logró vender 240.000 copias de Infiel y también alcanzó el puesto número 5 de canciones más reproducidas en las radios del país. Un dato curioso es que, para la fecha en la que te estamos haciendo este video, en enero de 2024, Infiel es la segunda canción brasileña con más reproducciones en YouTube después del reconocido y viral tema de Michel Teló, Ay, Seu Te Pego. Definitivamente, 2016 fue un gran año. En octubre, Marília lanzó un EP acústico en vivo titulado Agora e Quezuelas, que se traduce al español como Ahora es que son ellos. Ese nombre tenía relación con el producto, puesto que se trataba de temas exitosos anteriores que se mantenían vigentes. Además, incluía la canción El Sé de Cor, o Lo Sé de Memoria, como el único sencillo del álbum. Este sencillo dominó la lista de Brasil Hot 100 Airplay durante cinco semanas ese año. Durante esta época, Marília estuvo saliendo con el empresario Yugnir Angelo, e incluso llegaron a comprometerse en diciembre de 2016. Sin embargo, en agosto del año siguiente, la cantante terminó la relación, asegurando que era aún demasiado joven para un compromiso tan grande. Enfocada en su crecimiento profesional, ese mismo año, Marília lanzó otro EP con tres canciones nuevas. Amante Nomtenlar, o El amante no tiene hogar, Jiqueme a culpa, o De quién es la culpa, y Traizan Nomtenperdau, o La traición no tiene perdón. Poco después, el mercado recibió con beneplácito su segundo álbum Realidachi, el cual, además de publicarse en formato de audio, también estuvo disponible en DVD. Dicho DVD, había sido grabado en octubre de 2016 en el Zambódromo de Manaos, donde el show de Marília contó con 40.000 personas en el público. Este álbum recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Sertaneja, aunque lamentablemente no ganó en su categoría. En julio de 2017, Marília ganó el puesto de la artista más escuchada en Brasil, obteniendo casi 57 millones de reproducciones en YouTube en tan solo una semana. Esto la colocó en el puesto número 13 del ranking musical en la misma plataforma. Y un nuevo éxito la esperaba en 2018, cuando la cantante lanzó el proyecto musical Ahora es que son ellos número 2 en conjunto con el dúo country Mayara y Maraisa, quienes eran también Amigas de Marília. Marília comenzó con un nuevo proyecto de álbum en vivo con el título Todos los Cantos en 2019. El programa era totalmente novedoso y fue creado por la propia cantante. Consistía en viajar por todas las ciudades capitales de Brasil llevando sus composiciones. El álbum contó con 12 canciones y en cada show la cantante presentaba un tema diferente. El lugar del evento se anunciaba el mismo día que sería grabado. Entre los temas se encontraban Siumeira o Celos, Pasa Mal o Enfermarse, Bebí Ligay o Bebí Jamé, además de las apariciones especiales de los dúos Enrique y Juliano y Mariana y Maraisa. Este disco también estuvo a la venta en formato DVD y obtuvo una triple certificación de diamante. En marzo de ese año, la plataforma musical Spotify anunció que Marilia había llegado al primer lugar en la lista top 10 de mujeres más escuchadas en Brasil. La segunda parte del álbum Todos los Cantos se lanzó un par de meses después, incluyendo tres temas nuevos grabados en el mismo formato que el primero. La tercera y última parte del álbum se publicó en agosto de 2019. Cabe destacar que la segunda parte del álbum alcanzó la certificación de diamante y a la tercera se le otorgó el reconocimiento de triple platino. Sin duda, esta novedosa producción la llevó a la cima. De hecho, todos los cantos le ganó a la cantante que para entonces tenía 24 años su primer y bien merecido Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Música Sertaneja. Ese mismo año lanzó el sencillo Som que L.F.M. Atrás, que se traduciría como Supongo que viene detrás, en colaboración con la cantante brasileña Anita. La canción fue certificada doble diamante y platino. No solo en el aspecto profesional, 2019 fue un gran año. También trajo consigo buenas noticias en la vida personal de la cantante que había estado en una relación seria con el cantautor Murilo Huff y todo marchaba excelente. La pareja se comprometió. Poco después se mudaron juntos y Marilia anunció que estaba embarazada. Su hijo Leo Mendoza Huff nació el 16 de diciembre de 2019, ocho semanas antes de su fecha de nacimiento estimada. Por fortuna, el pequeño no tuvo mayores complicaciones médicas causadas por su nacimiento prematuro. Entre febrero y mayo de 2020, un par de meses después de dar a luz, Marilia sacó tres sencillos digitales. Debido a las limitaciones de la pandemia generada por el COVID, la cantante no pudo realizar los espectáculos presenciales que solía hacer. Además de seguir publicando música para sus millones de admiradores, la cantautora también demostró, una vez más, su espíritu generoso donando recursos para comprar oxígeno con el fin de ayudar a personas afectadas por el virus. En septiembre de ese año lanzó el álbum titulado Patruaz o Amantes en colaboración con el dúo Mayara y Maraisa. El álbum tenía composiciones inéditas de la cantante y además incluía nuevas grabaciones de sus grandes éxitos. Entre estas canciones se encontraban Te quiero como quieras, 10 de septiembre y Corazón Bandido. En 2021, el álbum fue nominado al premio Grammy Latino al Mejor Álbum de Música Sertaneja. El 14 de octubre de ese mismo año con Marilia, Mayara y Maraisa, reconocidas para ese momento como el trío femenino más querido del sertanejo, lanzaron un nuevo álbum titulado Patruaz 35% contando con 6 canciones inéditas. La joven cantautora se encontraba en la cima de su carrera, siendo reconocida a nivel mundial por su aporte al género sertanejo. Sin embargo, el destino dio un giro sorprendente y cruel. El 5 de noviembre de 2021, Marilia Mendoza, que para entonces tenía 26 años, despegó junto a otros cuatro tripulantes en un taxi aéreo desde Goianía con destino a Caratinga en el estado de Minas Gerais, donde debía realizar un espectáculo. Lamentablemente, nunca llegaron a su destino. Cuando la aeronave estaba atravesando la ciudad de Piedashi de Caratinga a tan solo dos kilómetros del destino final, chocó contra un cable de alta tensión de una torre de distribución. Luego, el avión impactó contra el terreno rocoso de una cascada en las colinas rurales de la zona. Según la investigación realizada por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, la aeronave modelo Beechcraft C-90A King Air estaba al día con los registros requeridos. Las condiciones climáticas al momento del accidente eran favorables y el piloto estaba autorizado para realizar el servicio. Tanto él como el copiloto tenían experiencia en el manejo de aviones. Las autoridades acudieron a la escena casi inmediatamente y aunque reportaron un fuerte olor a combustible, no hubo ningún incendio en la zona. Ese mismo día, la compañía energética de Minas Gerais confirmó que el avión había chocado contra cables de alta tensión en Caratinga en el valle de Dulce Río. La investigación no logró determinar con absoluta precisión los factores que habían llevado al accidente, pero sí se dieron a conocer varias posibles causas que contribuyeron a la tragedia. Una de las hipótesis más difundidas fue la que consideraba que el piloto y el copiloto tenían la mirada puesta en la pista de aterrizaje y por lo tanto cometieron un error a la hora de mantener una separación adecuada con el terreno. Inicialmente, se reportó que Marilia y los otros tripulantes habían sido rescatados con vida. Sin embargo, a eso de las 5 de la tarde, el Departamento de Bomberos confirmó que no había sobrevivientes. Además de Marilia, también fallecieron el productor Enrique Ribeiro, el asesor y tío de Marilia, Avicieli Silveira Das Filho, el piloto Geraldo Martins de Medeiros Jr. y el copiloto Tarciso Pessoa El fallecimiento de la reina del Sofrencia sacudió al mundo entero. Todo tipo de celebridades, desde artistas hasta deportistas, manifestaron su tristeza y dieron sus pésames a los familiares de la cantante a través de las redes sociales. Los cuerpos de Marilia y su tío Avicieli fueron trasladados fuera de la funeraria en Caratinga durante la madrugada del 6 de noviembre. A la mañana siguiente, llegaron a Goyanía, donde se celebró un funeral ese mismo día en la Arena de Goyanía. Inicialmente, hubo un funeral privado solo para familiares de las víctimas. Luego, a la 1 de la tarde, se abrieron las puertas para el público. Se estima que más de 100.000 personas asistieron a despedirse de la querida Marilia durante el día. A las 5.30 de la tarde, comenzó la procesión y los cuerpos fueron llevados al cementerio Parque Memorial en Goyanía, donde fueron enterrados el mismo día. Tras la sorpresiva defunción de la hermosa y talentosa cantautora, se lanzaron canciones que había grabado con otros artistas, como Amigos con Derechos con la cantante mexicana Dulce María, 50% con Nayara Acevedo y No amaba nada con el cantante Lucas Luco. El sencillo Mal Hecho, el cual fue grabado por la cantante junto al dúo Hugo y Guilherme antes de su accidente, llegó al segundo lugar de las listas brasileras y obtuvo una certificación de diamante cuádruple y una certificación de oro. Entre julio de 2022 y marzo de 2023, se publicaron tres EP póstumos de la joven cantante titulados Decretos Reales Volumen 1, 2 y 3, disponibles para descargar de manera virtual. En la entrega anual número 64 de los premios Grammy, Marilia apareció en el segmento Memoriam, en el que se rinde homenaje a personas relacionadas con la industria musical que fallecieron durante el transcurso del año. La brasilera apareció en esta sección junto a Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters y Stephen Sondheim, el aclamado compositor de teatro musical. Para inmortalizar la historia de Marilia, el Mercado Da 74 de Goianía, un espacio que está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y cuenta con restaurantes, un taller de reparación de ropa, zapatería y carnicería, pasó a llamarse Centro Cultural Mercado Popular de la Rúa 74 Marilia Mendoza. En Caratinga, ciudad donde la cantante iba a presentarse cuando sufrió el accidente fatal, Marilia es homenajeada anualmente. Además, a la fecha de grabar este video, estaban en proceso de cambiar el nombre del Parque de Exposiciones Joao da Costa Mafra al Parque de Exposiciones Marilia Mendoza y Joao da Costa Mafra. En junio de 2022, la cantante Emily Rodríguez rindió tributo a Marilia durante las fiestas de San Juan en Salvador de Bahía. El dúo country Enrique y Juliano también homenajeó a la cantante durante la grabación de su DVD en Estados Unidos conmoviendo al público de Times Square. Luego de la trágica partida de su madre, Leo Mendoza Huff quedó al cuidado de su padre y de Ruth, su querida abuela materna. Marilia es reconocida como la líder del subgénero musical feminejo que se refiere a la música sertaneja que realza a las mujeres en sus letras. También se ha resaltado su contribución al empoderamiento femenino, aunque la cantante nunca se identificó de manera directa con algún movimiento. Ella misma reconoció en algún momento que las mujeres formaban un porcentaje importante de los shows de música sertaneja, pero ella tuvo la fortuna de ser la primera cantante femenina aclamada en el género. Marilia revolucionó la escena sertaneja entre las décadas de 2010 y 2020 y su inmenso talento e increíble voz tocaron el corazón de millones de personas que la recuerdan aún con afecto. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.